Evangelio de hoy jueves 29 de septiembre del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hoy celebramos con alegría a los arcángeles de Dios. Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles son mensajeros de Dios. Papá Dios que nos ama tanto, envía a estos ángeles para que nos cuiden y nos ayuden. Hoy oremos así. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la piedad celeste me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén.